Lunita consentida Colgada del cielo Con farolito que puso mi Dios Para que alumbraras las noches calladas De este pueblo viejo de mi corazón Lunita consentida Colgada del cielo Con farolito que puso mi Dios Para que alumbraras las noches calladas De este pueblo viejo de mi corazón Pueblito de mis cuitas De casas pequeñitas Por tus calles tranquilas Corrido mi juventud En ti aprendí a querer Por la primera vez Y nunca me enseñaste Lo que es la ingratitud Hoy que vuelvo a tus lares Trayendo mis cantares Y con el alma enferma De tanto padecer Quiero pueblito viejo Morirme aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo Que un día me vio nacer Hoy que vuelvo a tus lares Trayendo mis cantares Y con el alma enferma De tanto padecer Quiero pueblito viejo Morirme aquí en tu suelo Bajo la luz del cielo Que un día me vio nacer De tanto padecer De tanto padecer De tanto padecer Te extraño cuando muere la tarde Te extraño en las noches de luna Te extraño cuando gime el arroyo fugaz Cuando entona su canto el turquial Con sus trinos de amor Te extraño cuando hay fiesta y risa sin paz Te extraño cuando hay pena, tristeza y dolor Te extraño cuando pasa un instante sin ti Cuando anhelo tus ojos mirar y tus labios besar Música Te extraño cuando inspiras mi canto Te extraño cuando lanzo un suspiro Te extraño cuando rezo ferviente oración Cuando quiero mis cuitas contar Y mis penas calmar Te extraño cuando triste me pongo a mirar El cielo, las estrellas, la luna y el mar Te extraño, estoy solo y me siento morir Me haces falta y yo sé que sin ti No podría vivir Me haces falta, mucha falta Por eso te extraño Música Luna roja que saliendo va en el llano Se ve roja porque arden los paponales Va copiando la silueta de las palmas Hay de las palmas de los verdes morichales Cruza el viento arrastrando nubarrones Y humaredas queda la hierba quemada Y a lo lejos y hoy el bramar de los toros Hay de los toros que pelean en los playones Luna roja que ilumina mi camino En las noches, bellas noches araujanas Voy llevando tristezas en el alma Voy buscando un rumbo en mi destino Y mañana al clarear de la alborada Cuando se oigan cantar las guacharacas Seguiré la ruta señalada Por senderos en un constante buscar De los labios que mintieron al besar Luna roja que ilumina mi camino En las noches, bellas noches araujanas Voy llevando tristezas en el alma Voy buscando un rumbo en mi destino Y mañana al clarear de la alborada Cuando se oigan cantar las guacharacas Seguiré la ruta señalada Por senderos en un constante buscar De los labios que mintieron al besar De los labios que mintieron al besar Te quiero, te quiero tanto Es tanto lo que te quiero Te quiero con todo el alma Que ya no encuentro manera De decir te quiero tanto Te quiero, oh Verdaderamente te quiero Te quiero, te quiero tanto Es tanto lo que te quiero Te quiero con todo el alma Que ya no encuentro manera De decir te quiero tanto Te quiero, oh Verdaderamente te quiero Si te ríes de mis palabras De lo que te estoy diciendo Con esa que estás pensando Es que yo te estoy queriendo A veces el diccionario A veces el diccionario Se queda corto, te veras Va a decir al grito abierto Te quiero, oh Verdaderamente te quiero De que otra forma lo digo Para que tú me comprendas Que es este un cariño grande Que es este un cariño grande Y no un cariño cualquiera Que así no he querido a nadie Te quiero, oh Verdaderamente te quiero Solo una vez en la vida Se quiere como te quiero No lo dudes, alma mía Porque mi amor es sincero Solo una cosa te pido Que si te quiero, me quieras Tal como te quiero yo Que te quiero, oh Verdaderamente te quiero No te quiero, oh No te quiero, oh ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Pienso en mi novia y en sus ojos tristes Pequeños diamantinos y muy bellos Donde he visto también algunas veces Silenciosas rodar gotas de fuego Si esas gotas de llanto así vertidas Pudieran tomar forma y congelarse Que cualquier tan hermoso formaría Las tuyas blancas con las rojas mías Las tuyas blancas con las rojas mías Pienso en mi novia y en sus ojos tristes Pequeños diamantinos y muy bellos Donde he visto también algunas veces Silenciosas rodar gotas de fuego ¡Gracias! 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 Y yo soy una gran historia ¡Gracias! 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 Cuentan que hubo un pescador barquero Que pescaba de noche Noche en el río, que una vez con su rey pescó un lucero y feliz lo llevó, y feliz lo llevó a su bohío. Música Cuentan que hubo un pescador barquero que pescaba de noche en el río, que una vez con su rey pescó un lucero y feliz lo llevó, y feliz lo llevó a su bohío. Música Desde esa noche el pescador barquero, y dicen que de pronto se oscureció el bohío, y sin vida encontraron al barquero, porque de celos se desbordó aquel río, entró al bohío, y se robó el lucero. Entró al bohío, y se robó el lucero. Música No quiero que sufras por mi cariño, No quiero que tus ojos se empañen de llanto. Música Si soy el culpable de lo que está pasando, ¿Qué importa que a mí me mate? ¿Qué importa que a mí me mate? La pena que estoy sintiendo, He de quererte siempre, 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 He de quererte siempre, siempre, Porque diste a mi vida, Luz y alegría. Si soy el culpable de lo que está pasando, ¿Qué importa que a mí me mate? ¿Qué importa que a mí me mate? La pena que estoy sintiendo. No quiero que sufras por mi cariño, No quiero que tus ojos se empañen de llanto. Si soy el culpable de lo que está pasando, ¿Qué importa que a mí me mate? ¿Qué importa que a mí me mate? La pena que estoy sintiendo, La pena que estoy sintiendo, He de quererte siempre, 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 He de quererte siempre, siempre, Porque diste a mi vida, Luz y alegría. Si soy el culpable de lo que está pasando, ¿Qué importa que a mí me mate? ¿Qué importa que a mí me mate la pena que estoy sintiendo? ¿Qué importa que a mí me mate la pena que estoy sintiendo? ¿Qué importa que a mí me mate la pena que estoy sintiendo? ¿Qué importa que a mí me mate la pena que estoy sintiendo? ¿Qué importa que a mí me mate la pena que estoy sintiendo? ¿Qué importa que a mí me mate la pena que estoy sintiendo? ¿Qué importa que a mí me mate la pena que estoy sintiendo? Si no me besas me muero, me muero porque tus labios tienen miel de mis cañales ¿Qué saben a lo que vuelen las rosas de mis rosales? ¿Qué saben a lo que vuelen las rosas de mis rosales? Campesina Santandería, eres mi flor de romero Por tu amor yo vivo loco si no me besas me muero, me muero porque tus labios tienen miel de mis cañales ¿Qué saben a lo que saben a lo que vuelen las rosas de mis rosales? ¿Qué saben a lo que vuelen las rosas de mis rosales? ¿Qué saben a lo que vuelen las rosas de mis rosas de mis rosas de mis rosas de mis rosas? ¿Qué saben a lo que vuelen las rosas de mis rosas de mis rosas? ¿Qué saben a lo que vuelen las rosas de mis rosas? con tu camisón de olá, hay algo entre tu cordillo que tiembla como un volcán. Es el volcán de tus senos, al ritmo de tu cintura. Campesina santanderiana, sabor de fruta madura, campesina santanderiana, sabor de fruta madura. Campesina santanderiana, sabor de fruta madura. Si pasas por San Gil, amigo mío, por las bravas tierras de Santander, ahí tu paso al detener, admirarás el fonse que en su raudo transcurrí y cruzarás por el puente que no olvido que conduce hacia el camino del parque gallineral. Y cruzarás por el puente que no olvido que conduce hacia el camino del parque gallineral. Sus ceibas gigantescas adornadas con musgos de magníficos festones que el río temblando besará, o copia los lagos de cristal paseando por entre las avenidas que forman retorcidos gallineros. Se escucha del requinto su rasgar, voces lejanas de entonar, o a minas santanderianas. Visitarás el cerro de la cruz, a bella isla y pozo azul, y les llevas mi recuerdo. Al paso por sus calles empedradas, se admiran sus iglesias coloniales, balcones de clásico español, portales que invitan a la voz, en noches vanerrantes cabalgando, espíritus de nobles y escuderos. Se escucha el grito de la rebelión, que a esa tierra estremeció, grito de los comuneros, el fuego de Galán y de Alcantuz, que en Brava y a paz extendió, hacia las tierras del sur. ¡Gracias! 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 La primavera de mi corazón contigo no tuvo perfume y hasta la propia vida se me fue llenando de desilusión que me dejó tu amor. Mi vida se pregunta y el corazón responde pesares, pesares, pesares y el corazón responde pesares, pesares. ¡Gracias! Lloran, lloran los guaduales porque también tienen alma, Y los he visto llorando, y los he visto llorando Cuando en las tardes los estremece el viento en los valles Lloran, lloran los guaduales, porque también tienen alma Y los he visto llorando, y los he visto llorando Cuando en las tardes los estremece el viento en los valles También los he visto alegres, entrelazados, mirarse al río Danzar alagres de canto que dan las mirlas y las cigarras O envueltos en polvaredas que se levantan en los caminos Caminos que azota el viento al paso alegre del campesino También los he visto alegres, entrelazados, mirarse al río Danzar alagres de canto que dan las mirlas y las cigarras O envueltos en polvaredas que se levantan en los caminos Caminos que azota el viento al paso alegre del campesino Y todos vamos llorando o cantando por la vida Somos como los guaduales a la vera del camino Caminos que azota el viento en los caminos La manga señora de las cigarras Que tienes mujeres bellas, esbeltas como tus palmas De piel color de tabaco, que ojos de cielo se calma Ay caramba, ay carapita, ay 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 caray caramba Quien ha pisado tu suelo nunca te podrá olvidar Señora Bucaramanga, señora de las cigarras Que tienes mujeres bellas, esbeltas como tus palmas De piel color de tabaco, que ojos de cielo se calma Ay caramba, ay caramba, ay carambita, ay 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 caray caramba Quien ha pisado tu suelo nunca te podrá olvidar Y en su corazón señora, para ti tendrá un altar Suspirando porque un día como cantar el trovero Pueda dormirse por siempre Frente a tu parque romero Señora Bucaramanga, señora de palo negro La de don Gabriel Turbay y don Camacho Carreño Deja que con emoción, deja que con emoción Yo te cante con el alma Ay caramba, ay carambita, ay 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 caray caramba Quien ha pisado tu suelo nunca te podrá olvidar Y en su corazón señora, para ti tendrá un altar Suspirando porque un día como cantar el trovero Pueda dormirse por siempre Frente a tu parque romero María Antonia es la ventera Más linda que conocida, más linda que conocía Tiene una tienda de besos al otro lado del río A donde voy todos los días, desde antes que salga el sol A comprarle a María Antonia todos sus besos de amor A comprarle a María Antonia todos sus besos de amor María Antonia es la ventera María Antonia es la ventera, más linda que conocía Más linda que conocida, más linda que conocía Tiene una tienda de besos al otro lado del río A donde voy todos los días, desde antes que salga el sol A comprarle a María Antonia todos sus besos de amor Ella vende y yo le compro su mercancía al por mayor Y se la pagó con besos de amor Y se la pagó con besos, clasillo del corazón Por eso es que María Antonia, la del otro lado del río Es la ventera más linda, más linda que conocía Ella vende y yo le compro su mercancía al por mayor Y se la pagó con besos, clasillo del corazón Por eso es que María Antonia, la del otro lado del río Es la ventera más linda, más linda que conocía María Antonia, la del otro lado del río Es una bella gitana Tiene un cuerpo de palmera y una bombita de grana Por eso es que todos los días, desde antes que salga el sol Yo le compro a María Antonia todos sus besos de amor Yo le compro a María Antonia todos sus besos de amor Arroyo de mi montaña, el paisaje haces vibrar No me dé envidia mirarme en tu voluble cristal Porque conocí unos ojos, ojos de raro mirar Que me dejaron el alma fráctil como tu cristal Y el guerrito mañanero, soy que cantas al nacer No me dé envidia tu canto pregón del amanecer Porque conocí una risa, risa jovial de mujer Que me dejó triste el alma, risa que no has de volver Esbelto, bambú esmeralda Del joyel de mi plantío No me dé envidia la sombra Que estás copiando en el río Pues conocí el talle esbelto De una morena, Dios mío Que por no quemar sus aguas Amas de copiar el río Arroyo, bambú y jilgué Testigo de mi querer Siempre llorarán conmigo Lo que nunca devolver Ellos sentirán envidia Yo sentiré padecer Pero siempre lloraremos Todos por esa mujer No te amo No te amo No me dé Cuando yo arriaba a mis mulas, eran mis negociaciones, eran mis negociaciones. Echar de pa' arriba en aguas, y de pa' bajo calzones, y de pa' bajo calzones. Esto dijo el armadillo, cuando iba para su cueva, cuando iba para su cueva. Malditas sean las espinas, que me arañaron las muelas, que me arañaron las muelas. Una muchacha de Vélez, dijo que no tenía nada, dijo que no tenía nada. Le metí la mano al seno, le saqué una manotada, le saqué una manotada. Una monja se enfermó de beber agua bendita, de beber agua bendita. Y del buche le sacaron, una monjita chiquita, una monjita chiquita. Papá marrano y gallina, almorzamos en Apulo, almorzamos en Apulo. Y cuando me fui a parar, me pesaba mucho el cuerpo, me pesaba mucho el cuerpo.